Buenas noches, estamos con Yuli de la categoría 17. Yuli, ¿de edad y posición qué juegas? Tengo 17 años y juego defensa por la derecha. ¿Dónde fue el último partido y contra quién fue? Fue en el Complex de Bayamón, en la cancha número 1 y fue contra Frank Omar. El juego quedó 0-0, obviamente estaba bastante apretado porque era un equipo muy competitivo y jugábamos bastante bien en el equipo para jugar con un equipo así. ¿Cuánto tiempo lleva acá en la academia? Llevo ya dos años. ¿Cómo te sientes en el club? Pues me siento bastante bien. Al principio tardé un poquito en acoplarme con el equipo porque empezamos reducido y al cambiar de la cancha completa nos tenemos que acoplar con el equipo y me pusieron otra categoría. y pues me gusta mucho la química que tiene el club con los coaches y las personas del equipo, los integrantes porque nos dicen que estamos haciendo bien, obviamente que estamos haciendo mal, que tenemos que arreglar y pues eso nos motiva. ¿Te gusta lo que es Caribe Soccer? Sí, me gusta mucho. ¡Masi wildlife! ¡Muto fiel! ¡Muto fiel! ¡Muto fiel! ¡Muto fiel! ¡Gracias!